No sé por qué. Pero cógelas bien, Ángel, que le estás haciendo daño. No pasa nada, son muñecos. ¿En serio? Oye, es increíble lo bien hechas que están. ¿Es tan real? Hola, soy Patricia. ¿Y tú? ¡Alda! ¡Alda, sí! Pues para... ¡Alda, eso digo yo! Pues para opinar sobre el tema, en la noria tuvieron entre otros... ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Que está viva Ángel! Vale, ¿qué es? ¡Que está viva! Ha abierto los ojos y me ha mirado, tío, te lo juro. Que tenía los ojos cerrados y de pronto ha hecho... ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Tacos no, eh! ¡Eh! Es que te estoy diciendo que esa muñeca está viva, Ángel. Que no está viva. Que los muñecos abren y cierran los ojos. O sea, tú lo tienes así. Hacer así, cierra los ojos. Hacer así, los abre. Lo abre, lo cierra. Lo abre, lo cierra. Es normal en los muñecos. ¡Tarada! Lo cierra, lo abre. Es increíble. ¡Hostia! ¡Joderible! Sí. Lo realmente increíble es que te hayan dado un programa a ti. Da igual, eh. No, no. Risto Mejid estuvo en la Noria y aprovechó para... Para criticaros. Mira. No, no. No, no. No, no.